¡Let's go! 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 ¡Oh! ¡Miranta Caneto! ¡Miranta Caneto! ¡Miranta Caneto! ¡Miranta Caneto! ¡Fijate las argozas como las tiene por el costado! ¡Mucha personalidad le da eso a la caminata! ¡Prince Oak y un bajo! ¡Fijate! ¡Look bien personal que es lo que necesita la modelo! ¡Ah, bueno! ¡Espectacular! ¡Pero le mandó un final ahí impresionante! ¡Venite de este lado, Prince! ¡Vengan todos al medio, por favor! ¡Pasen al medio! ¡Ahí está! ¡Me gustó! ¡Che! ¡La verdad es que súper profesional! ¿Cuál te gustó más? ¡Let me check it out! ¡Dande! ¡Yo tengo que decidir! Bueno, las cinco muy bien. No, no es el influente, sino cuál te gustó de la modelo. No, las cinco mucha actitud, pero me voy a quedar con la actitud de ella, que es una boca además espectacular, Miranda. Es una de las que más tiempo tiene en el programa. ¡Ah, bueno! Y un tip para las otras. Bueno, tal vez soltarse más, como... Mirá, yo cero modelo, chicos. Uno y cinco y ocho. Pero como más relajadas, como más la vida. Chicas, por favor, pasen al VIP, porque por ahí, en el VIP, va a tener que decidir, Kande, ¿cuál es el próximo influencer? Hay de todo. Hay de todo. Tenemos al taekwondista, tenemos a las chicas que bailaron, tenemos a Katana, que con tochistes es el mismo. Tenemos a los Mau y Ricky. Los Mau y Ricky, pero son más cachengues. Más cachengues. Me la resumen. Acordate que vos desde tu casa vas a tener que elegir con tu voto si te gusta más el influencer que va a elegir hoy, Kande, o quién ganó ayer. Ah, ok. La gente va a decidir entre ayer y hoy a través del sitio. Perfecto. Puede ser el mago. ¿Ya tengo que decidir? Es ahora. Es ahora. Bueno, principalmente son todos unos genios. Felicitaciones, porque digo, hay que tener valor para venir, presentarse. Este... Pero bueno, mi elección del día de la fecha... ¿Quién es, Kande? Es para nuestra amiga la bailarina. Mel González, segunda oportunidad para Mel González para convertirse en influencer destacado. Está muy difícil. Vamos a hacer la foto. Ahí está. Viste que hay que venirse con cosas buenas, preparadas, porque acá no da mucho look. Está muy alta. Tal cual. Tres, dos, uno, dale like. Ahí está. Subimos la foto y vos le damos gusta. Muy bien, Mel González. Tiene mucho aguante. Tiene Mel y un bajón. Tremendo, Mel González. Es impresionante. Vos votás la que más te gustó en arroba canal nuevo oficial. Vengan todos, chicos. Sabés que es un placer hacer este programa junto con mucho talento. Nos quedó Emiliano por ahí. Vos sabés que Emiliano... Vení, Emiliano, por favor. Sí. Sabés que en un momento se le cortó. No sé qué pasó con la música. ¿Qué pasó, Emiliano? Sí, sí. La pista arrancó un poquito antes de entonces. No pude cortar bien por la melodía. Te invitamos para que vengas la semana que viene. La semana que viene, cantás. Y recomendación personal y de todo el equipo. Digo, si querés ser influencer, arremarla. Digo, hay un inconveniente. Puse ahí. Ok. Sí, sí, obviamente. Perfecto. A la próxima. Pero venite al próximo programa. Así la podés cantar que nos quedamos cortos de tiempo. Dale. Ahí está. Quieren ser Emiliano por acá. Felicitaciones para todos los chicos. Hay mucho talento realmente. Muchas gracias, Tande. Por favor, eso es a ustedes por invitarme. Perdón. Hay un mimo que le deja. Muchas gracias. Los lobos. Y por favor que entre Kiko. ¡Feliz cumpleaños de Kiko! ¡Muchas gracias, Kiko! Es un placer hacer el programa con una amiga como esta. Súper profesional. Es una chica que se preocupa por el bien de todo el equipo igualmente. Y es una compañera. ¡Feliz cumpleaños de Kiko! 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 ¡Están todos los invitados! ¡Sí! ¡Tiramos la casa por la Vezana! ¿Ahí se habla la vela? ¡Ahí está! ¡Gracias! Gracias Kiko